Música Bailemos todos cantando, la tamalea ya se pasó Me gustan los tamaritos, los tamaritos que me crean Me gustan los tamaritos, los tamaritos que me crean Me gustan los tamaritos, los tamaritos que me crean Música 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 Pica, no pica, los amaritos de roca, roca Pica, no pica, los amaritos de roca, roca Pica, no pica, los amaritos de roca Pica, no pica, los amaritos de roca Pica, no pica, no está maricón, le ala, ala Pica, no pica, no está maricón, le ala Pica, no pica, no está maricón